Mi nombre es Jessica Celaya, soy estudiante de tercer año de la carrera de relaciones y negocios internacionales y fui participante del 35 modelo de los estados americanos organizado por la universidad euro hispanoamericana de México. Primeramente me enteré gracias a un catedrático de mi carrera, se nos hizo una serie de pruebas así como una verbal, una escrita para poder comprobar nuestros conocimientos y también nuestras habilidades en términos verbales, de escritura, de argumentación, etcétera. Se escogen a los participantes, luego de ello pasamos por un proceso de preparación absoluta sobre el modelo. Esto incluye desarrollar técnicas orales como dar discursos, cómo hablar en público, cómo refutar en debates, cómo comportarse, cómo escribir documentos ya que tengan que ver con aspectos diplomáticos y también resoluciones, que bastante se trabaja con esto. La universidad, tanto los organizadores del evento nos dan las indicaciones, las pautas para prepararnos y tener pues todos los refuerzos posibles para dar el mejor desempeño. Yo fui tanto la jefa de delegación, que eso significa que era la representante del grupo de la universidad en la sede de San Miguel en este caso, y también fui la delegada principal de la Comisión General. El modelo tiene tres tipos de grupos en este caso, que son la Comisión General, una comisión de asuntos jurídicos y una comisión de seguridad hemisférica. Yo estuve en el primer grupo. Lo que hacemos básicamente es discutir acerca de temas que tienen que ver de relevancia social a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Era mi primera vez en lo personal participando en estos eventos, por lo cual fue muy emocionante y a la vez bastante retador, porque cuando uno está ahí se encuentra con personas que están muy bien formadas y estudiantes que realmente son admirables y uno aprende mucho de ellos. Los admira y compite con ellos de manera sana. En este modelo y en este tipo de eventos realmente uno tiene que ir con la mente muy abierta y también se encuentra con todo, porque incluso cuando uno lleva expectativas a veces se superan. Pude aportar a mi persona tanto académicamente como profesionalmente. Por suerte la universidad promueve este tipo de eventos que los estudiantes podamos participar y ser parte de ello porque no muchas veces se le permite al estudiante ser parte de este tipo de cosas y eso es bueno que la universidad lo promueva. Por eso yo insto a los estudiantes que aún tienen duda o que tal vez tienen miedo porque dicen que esto solo es para personas muy inteligentes o de alto rango y todo ese tipo de cosas que no es así. Cualquiera puede estar siempre y cuando tengan disciplina y sepan demostrar que ustedes se lo merecen.